Aprendiz Tecnólogo, esto es para ti. Entre el 29 de julio y el 2 de agosto puedes inscribirte para participar en las Olimpiadas Matemáticas a través de www.sena.edu.co En el carrusel buscas la imagen de Olimpiadas Matemáticas y allí obtienes tu formulario. Los 5 primeros puestos recibirán premios. Es la oportunidad para que demuestres tus conocimientos en matemáticas a través de la lúdica y la sana competencia aprovechando las TIC disponibles en la institución. Estamos transformando a Colombia. SENA. Más trabajo.